El enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico, causante del fenómeno de la niña, está en menos 1.5%. El más alto de la historia reciente es de menos 2, registrado en 1976. Lo que hace pronosticar a las autoridades que los efectos del fenómeno se sentirán incluso en la primera temporada de lluvias del próximo año. Las temperaturas del Océano Pacífico empiezan a recuperar sus condiciones normales, mientras que empiezan a recuperar sus condiciones normales que terminarían en el mes de mayo o junio, como los meses internacionales, de todas maneras va a influenciarse en la primera temporada de lluvias del otro año también, que comienza a mediados de marzo, abril, mayo y junio. Esta imagen satelital indica que la zona de confluencia o nubosidad está ubicada en el centro del país y que seguirá lloviendo intensamente en la zona andina, especialmente en Bogotá. La intensidad de la amenaza marca un poco la intensidad de los impactos. Enero es normalmente un mes soleado, pero por efecto del fenómeno de la niña, el próximo habrá más lluvias de lo normal. Para esa época, las condiciones climáticas apenas estarán volviendo a su normalidad. A las autoridades les preocupa la cantidad de agua que alcanza a caer en aguaceres cortos. Los promedios fueron superados hace tiempo. En Cartagena ha llovido 294% más que lo normal. En Santa Marta 514%, Río Hacha 463%, Bogotá 119% y Cali 284% más.